Hola amigo de High Open Mic, semana 61 arroba jpolido 0306 les interpretará Murió la flor. Desde hace tiempo espero yo, oír tu voz, sentir tu amor, y ya no sé lo que es reír, no sé vivir, si tú no estás. Cada rumor que llega a mí, me hace soñar que estás aquí, siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar, tú ya no estás. Murió la flor y en mí tu esencia se quedó, y tu risa infantil me voy a escuchar. Las noches frías son, no viña más el sol, desde que tú no estás, llorando estoy. ¿Dónde estarás, en qué otros labios mis caricias dejarás, mientras aquí cada recuerdo es un martirio para mí? Murió la flor y en mí tu esencia se quedó, y tu risa infantil me voy a escuchar. La flor y en mí tu esencia se quedó, y tu risa infantil me voy a escuchar. Las noches frías son, no viña más el sol, desde que tú no estás, llorando estoy. La 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 Gracias.